Que por desear lo imposible, no será nada de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esa noche el deseo, y si lo guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta atracción de amor Bajo este manco de olvido no habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré el exigenso para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo, y si lo guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta atracción Padre amor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo, y si lo guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta atracción de amor Cuatro 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 Oh, 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 oh